Conmigo es una vez porque antes de noche quiero que me digas Como podemos separar en la gente de mi vida Quiero que me muestre la luz de un día Conocer los sueños de un día Y de donde va el amor Porque me da el dolor Que me da la razón del que más quieres Solamente dime a dónde va el amor Dime a dónde va el amor Porque cambia el dolor Tras la física tan de repente Solamente dime a dónde va el amor Dime a dónde va el amor Dime a dónde va el amor